Maduro era responsable de cientos de muertes de jóvenes, eso es lo que yo le dije a Nicolás Maduro, que obviamente no le gustó y por eso se detuvo la entrevista. Ahora, ¿cómo saliste tú y el resto del equipo periodístico, los camarógrafos, las productoras del Palacio de Miraflores? ¿Cómo fue ese traslado al hotel? Es complicado porque la entrevista terminó aproximadamente a las 7 de la noche hora local. Afortunadamente había otros periodistas de la cadena ABC, Tom Llamas de la cadena ABC, acabaron de entrevistar a Maduro, así que él sabe que nosotros estuvimos ahí. Y desde las 7 hasta las 9 y media estuvimos detenidos dentro del Palacio de Miraflores, querían las claves de nuestros teléfonos, nos amenazaron con llevarnos a otro lugar a entrevistarnos según ellos, si no les daban las claves. En el caso de María Guzmán y el mío...